¿Quién no ha sentido en algún momento el deseo de morder a otra persona? Esto es una pregunta seria señores. No se asombren además. Precisamente le quieren dar esa mordidita por lo mucho que le atrae, que le atrae el otro individuo, y por la pasión, el placer que le provoca su cercanía. Mírenlo como cuando un alimento les gusta muchísimo. ¿Qué hacen ustedes? Pues morderlo para consumirlo y vivir ese placer. Sobre el por qué te apetece morder a otra persona, hablamos hoy. Bienvenidos todos a las cosas de Ingrid Lucía. Señores, el placer sexual se disfruta de múltiples maneras, y el mordisco no queda fuera. Incluso está comprobado científicamente que esta acción es una liberación de sentimientos a la que se le define incluso como tierna agresión a sí mismo es. Y nada tiene de malo. En realidad es totalmente normal y más común de lo que muchas personas creerían. Y es que en ocasiones no sabemos cómo expresar cierto deseo, ¿no? O una manera nueva de conquista. Es que no sabemos todo el placer que está pasando con todo ese placer que sentimos cuando tenemos a la otra persona enfrente. Y de ahí que no sepamos en ocasiones cómo manifestar tal deseo. No se espanten. Tal cual le decía hace unos segundos, esto es una expresión totalmente normal. Incluso, según estuve leyendo, es una manifestación que ayuda a la estabilidad emocional. Es un sentimiento positivo. Mire usted. De igual manera hay que tener cuidado con esas mordiditas. Sí, porque en ocasiones pueden ser más de una. El secreto de una mordidita amorosa radica en expresar el apetito que se tiene hacia la otra persona. Quizás un poquito voraz. Ok. Pero no es que se le quiera causar daño al otro. Este deseo se siente por múltiples razones. Ya sea porque tu pareja te ha echado de menos. Han pasado días o quizás meses sin verse. Y en el momento en que se besan, pues también te da ese pequeño mordisco. No te preocupes. Es por puro placer. El placer que siente al tenerte a su lado. También es una muestra de afecto. Es una manera de hacerte saber que siente pasión por ti. Hay algo que encontré cuando estaba indagando sobre el tema. Y una de las razones es para marcar territorio. Sí. Son esas mordiditas que a veces algunas personas dan en el cuello para que otros vean que la persona está siendo mimada por otra. Marcando territorio. Hay personas que hablan del cabello, que dan nalgadas, que se amarran a la cama también. Pues también están esas personas que dan esa mordidita como una manera de avisar que lo está disfrutando muchísimo. O antes de tener relaciones sexuales para comunicarle a la otra persona que quiere sexo. Al eyacular y o alcanzar un orgasmo. Ya sabes que cuando se alcanza el orgasmo son esos segundos en que una persona se pierde de este planeta Tierra. En que la persona flota. Es que no sé, desconectamos involuntariamente cuando esto ocurre. Y a algunas personas le da por dar esa mordidita. Por supuesto, el que está siendo mordido en ese momento no se entera que va a tener una futura marca por unos días. Pero en ese instante, por supuesto, que no preocupa. En fin, el placer sexual y sus maneras de disfrutar son un laberinto indispensable de descubrir. Usted desea esa oportunidad de explorar y seguro lo va a disfrutar. Por hoy me despido. Gracias por llegar al final. Yo soy Ingrid Lucía. Ya saben que entre un video y otro me encuentran por cualquiera de mis redes sociales. Mientras tanto, yo los espero en un próximo episodio. Para una próxima aventura. Para como siempre, hablar sobre la vida. Sus cosas y las mías. Chao. Chao.